Tenemos a Alfredo Pacheco por ahí, mire cómo se comporta en un tema tan sensitivo para este pueblo que a diario lleva tanto luto y dolor a las familias dominicanas y cómo este charlatán de marca mayor se expresa luego del asalto a la diputada a la jovencita O'Neill, a la diputada O'Neill, a Juliana O'Neill, que es diputada de la Fuerza del Pueblo mire lo que con un relajo se destapa este charlatanazo del presidente de la Cámara de Diputados vamos a ver eso rápido la dejaron viva, nada más le llevaron al monedero, que estaba así el monedero no, estamos en el aire la dejaron viva, nada más le llevaron al monedero, que estaba así el monedero no, estamos en el aire eso fue luego de que Juliana O'Neill, la mambera, merenguera dominicana diputada por el Partido de Fuerza del Pueblo se quejara de la inseguridad que se está viviendo en el país en el mismo momento en que Soraya Suárez también había sido objeto de un supuesto atentado también, y que solicitó protección en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados y le dijeron que ahí no había seguridad para nadie y que pidió un arma también que le negaron un permiso a un arma de fuego que compró en Interior y Policía, oiga eso, un diputado cuando aquí hay diputado que andan con fusiles cuando aquí hay diputado que andan con metralleta en su vehículo entonces, ¿quién le otorga esos permisos? ¿quién le da ese poder para seguridad y demás dentro del Congreso Nacional? y vean cómo se burla este charlatán de Juliana, sobreviviente de cáncer y de una empleada del Congreso que fue asaltada en Hospitén que se metían adentro de la clínica donde dos delincuentes se metieron la ayudaron a ir al baño a la enferma cuando regresaban del baño le dijeron, esto es un asalto oigan ella creía que eran dos enfermeros la llevaron al baño ya fue, hizo sus necesidades la regresaban a la cama la pusieron en la cama y le dijeron, esto es un asalto entregue todo ¿y por qué ahora Pacheco no sale en otra sesión y hace lo mismo? que estaban así que estaba mucho, su sinvergüenza solo en un país como esta la dejaron viva que la dejaron viva oiga, oiga yo he visto dos legisladores hablando entre ayer y hoy ¿qué? que dentro de los dos los tiramos en una licuadora y no sacamos, óyeme una funda de desecho humano ¿una qué? una fundita de desecho humano y tú sabes el valor bien hediondo el valor que tiene esa fundita de desecho diablo, no valen ni la funda no, porque eso produce un gas por lo menos esto que producen pérdida ¡Hola! la política es tan linda que aquí hacen una encuesta el 67% no quiere saber de político del 37 del 34 que queda cuando hacen la otra encuesta de quien ganaría y sale uno con 50 y el otro sale con 20 ya te lo dan como que es un 100 de la población entera no es de un por ciento es de un por ciento que está dispuesto a votar recuerda que la extensión fue histórica óyeme óyeme tú encuestas mil y si hay 60 que no quieren saber de ninguno ese es rechazo entonces van a discutir los 400 que quedan correcto y la mitad correcto como que hay 50 del 50 del 50 del universo eso es verdad pero es de los restantes que no es ni la mitad del voto estamos totalmente de acuerdo hermano y todo y todo el que esté en política y en los medios debe saber eso que la abstención sobrepasa el 50% ya en este país según las elecciones pasadas que amenaza Julio Martínez Pozo que dice que comienzan a resear las alianzas entre el PLD y fuerza del pueblo para las elecciones congresuales y municipales en el país pero eso lo sabe todo el mundo ellos van a unir por amor o por dolor o por odio van a terminar juntos por necesidad pero cuál es la chercha con eso que es un cuco que él está metiendo si un cuco a quién van a barrer en el país a los PRM porque si Miguel Vargas Maldonado ni él se cree que desgracia no mantrate a Miguel Miguel es un tipo bueno ni Miguel que está a ley de un ajo oiga bien para desbaratar ese partido y que ese partido pase a la historia dice que irán solos los PRDistas y yo le creo porque oígame a los niños y a los borrachos hay que creerles diablo habla hola